Este jueves y viernes se realizará el congreso de la APSE en San José. Representantes de Pérez Celedón realizarán el viaje para ser parte de estas reuniones, por lo cual las clases tendrían variaciones durante estos días. Aquí son dos delegados que van a San José por estatutos, aproximadamente son 80 profesores de secundaria. De primaria son 16 que van de delegados, pero todos los abstinos tienen derecho a ir a la asamblea en San José. Durante estos días, tanto jueves como viernes, se verán puntos muy importantes para esta organización. Una de ellas tiene que ver con la reducción de gastos que realiza el gobierno y cómo puede afectar al Ministerio de Educación Pública. Es más que todo rectificar las elecciones que hubieron hace aproximadamente un mes, donde ganó la tendencia de honestidad, la presidencia y algunos puestos nuevos. Entonces, es prácticamente eso, enseñar los resultados oficiales de las elecciones y algunas que otras charlas que se van a dar ahí, que ellos tienen previamente buscando ahí gente especialista para temas como asunto con el gobierno, lo que está pasando ahorita con el MEP, el presupuesto, que el presidente de la República dice que no hay presupuesto, pues posiblemente recibamos una charla donde nos van a dar los números exactos de cómo está la situación ahorita en el país. Los profesores de escuelas y colegios que tienen el permiso de ausentarse para ser parte de este Congreso. Los únicos docentes que tienen derecho y permiso del viceministro de faltar a la institución son los que son absinos. El que no es absino debe cumplir el horario que tiene en cada colegio o cada escuela, porque ahora hay escuelas que pertenecen a la APSE. Entonces, sí, es una recomendación que los padres de familia o los estudiantes hoy, o miércoles, que puedan ir a la institución y preguntar si hay algún horario especial para estos dos días o cuáles docentes se van a hacer presentes a la institución para que no pierdan clases y no se atracen con el temario. Una de las recomendaciones que hacen las autoridades es llamar a cada una de las instituciones para tener claro el panorama en cuanto a clases para los alumnos. Hay que llamar a la institución porque hay instituciones donde hay muchos profesores que son absinos y hay otras donde algunos absinos aún así se presentan a trabajar porque necesitan poner al día a los estudiantes con el calendario escolar y todo este asunto. Entonces, sí es mejor llamar a la institución, preguntarle al director o al encargado en ese centro educativo si van a haber clases, si van a tener un horario especial porque en estos días anteriores la mayoría de directores pasa una lista para que los docentes firmen y aclaren si van a ir a la asamblea o si van a ir a trabajar. Entonces, ellos toman las previsiones del caso. Este congreso se llevará a cabo jueves y viernes. ¡Gracias!